de Santiago Botón, de alguna manera ese tema gracias a esa protesta, a ver si a los vecinos se hizo público, a nivel nacional fue un tema visible, cosa que no había sucedido, no sé en cuántos años, porque claro, obviamente hay un tema de centralismo, o sea, nadie, no sé, los medios no van a venir para acá, no lo van a difundir esa manera, si no tenía que haber pasado algo para que la cosa se diera a la luz. Lo mismo pasó con el tema del cumbre, hay también, hay un tema de la prensa como que le ha dado mucha, o no sé, la prensa santaquina como que ha sido bastante fuerte con el tema, le ha dado reportajes, colecturas, el tema está, todavía está vigente y que es un tema totalmente diferente y con un montón de cosas altos pisos, en el que es general, pero en medio en el altos pisos las niñas, el tiro se le catalogó, se la catalogó de prostitutas, la prensa no estuvo con ellas, entonces ahí también hay como diferencias, y eso pasa por el tema de la visibilidad, o sea, altos pisos es un sector invisible, un sector que no se ve, ¿por qué? Por pobreza, marginalidad y todo eso, y en el fondo la prensa, o lo que ocurre es cuando alguien ve la tele, pasa el tema de un asesinato, por ejemplo, en el lasconde, un joven asesino como le pasó el otro día al hermano Latitia Guayo, lo asesinaron en lasconde, claro, inmediatamente tiene repercusión como noticia, no ha sido un asesinato, no sé, en la granja o en Puente Alta, entonces ese es el tema que llama debate también a reflexión, también en el sentido de cómo se manejan los medios en Chile, ese es un tema. Bueno, ahora lo comparo como novela social, yo pongo que es una novelita lumpen, como diría Bolani, como opción, en el caso de altos pisos, me interesó el tema social, en fin, hay distintas opciones, acá pongo la clase media, o los ricos escriben para ellos, otros tratan de escribir novelas entretenidas, que vendan por encargos de las editoriales, otros escriben para los que siempre andan recordando, novelas históricas, como el caso de Río Artería, por ejemplo, otros tratan de escribir, como los gringos de Chéver, Cargo, para llegar a Iowa City, otros escriben para escritores, otros políticamente correctos, soberanos nacionales y demás, como la biografía de Pratt, por ejemplo, otros Bumbroni, etcétera, hay opciones para todo, lo que falta son lectores, obviamente, y de alguna manera eso también responde a lo que falta, bueno, el seminario responde a buscar lectores, y yo pienso que es sentir la lectura. Muchas veces, tanto y esto en todo ámbito de creación artística, no nos queremos embarrar para conocer nuestra realidad, Chile, siempre queremos mostrar el libro, esto viene también de la tesis del Eisberg, que se llevó a España para una época, eso es Chile, el discurso de la imagen corporativa, por eso también, de alguna manera, nuestra literatura no ha tenido demasiada repercusión afuera, como hoy la tiene la peruana, por ejemplo, que siempre ha sido crítica en torno a su país, creo que en Chile hace falta más literatura social, y me ven la hace, literatura que indague, por ejemplo, nuestra xenofobia, los abusos laborales, literatura que demuestre que existe humanidad a pesar del contexto marginal lo necesite. Ojalá que Altos Piso y el cómic puedan leerse por la gente de Altos Piso, lamentablemente todavía no se ha podido lanzar Altos Piso como novela allá en el primer lugar. El objetivo y el editorial es abrir la literatura a los sectores que no llegan, a alguien de Altos Piso, por ejemplo, no le va a interesar leer el libro de algún escritor que contextualice su obra en el barrio de Bartos de Santiago. Alguien de Altos Piso va a encontrar que Simonetti vive en Marte, por ejemplo. Bueno, ahora el tema de... Bueno, el otro tema que también es interesante, el tema de la relativización del dolor, o cómo también tiene un enfoque que también te indica a los medios. La gente olvida rápido, mucha información, pobre hueón. Por ejemplo, ahora Dubá, el asesino Valparaíso, es recordado hasta con admiración. Manson es un fenómeno pop. Esto porque la gente no se pone en el pellejo del otro. En YouTube está Juan Blanc hablando sobre avanzar nacional, está el mambo en YouTube. En Internet hay fans de hitters como de Cameron Rudge, está Pinochet, hay fans de Pinochet y el mambo. Pero también hay unos buenos libros de Germán Marí que hablan de los centros de torturas como Villa Grimal, el Palacio de la Risa de Marín, por ejemplo. La literatura de Cali, en este caso la de Marín, perdura la ley, recordará que la Dina de Pinochet fue un escuadrón de psicópatas que cometió los peores asociaciones contra un humano. Algunos de esos, bueno, todavía no eran en la calle como si nada. O también recién patas de... ...de ejército, como el otro ya vimos en la televisión. Ahora sobre la capacidad de asombro y también como sociedad. Habíamos perdido la capacidad de asombro como sociedad hasta que apareció Elisa, otra vez la tele. A la gente le gusta el suspenso, es decir, la gente no se queda tranquila con el muerto. Es muy fome. Si no, ¿cómo se le mató? La manera. Al público le gusta ver la caída de alguien en un edificio. Se le llenaría YouTube, por ejemplo. En un tiempo más vamos a volver al Coliseo Romano. Un amigo me contó, por ejemplo... Bueno, esa mamá me contó, está muy fuerte esa parte. No la voy a contar. Pero en Tomaso, por ejemplo, también me llamó la atención el tema de Iquique, patearon a una persona en la calle, me parece que era un inmigrante. Pero bueno, no sé qué pasó, hubo un drama y lo patearon en la calle y el tema y la imagen salió por todos los canales y la gente quería ver la imagen, quería ver el YouTube. Entonces yo pienso que la gente quiere ver cómo está llegando a ver ese tipo de cosas, está disfrutando de eso. Y no, por ejemplo, no se conforma que esté el muerto, la persona, el muerto esté botado en la calle, no quieren ver cómo lo mataron. Entonces también, eso puede ser un tema también que nos lleva a reflexionar también. Alto piso y el tema de la justicia. Alto piso, el caso, y esto lo han dicho muchos, sigue diciendo que la justicia no es igual para todos, que hay diferencias sociales, que quien paga tiene mejor justicia, que las niñas del cumbre son más brillantes que las alto piso, que los extremos geográficos de Chile son marginales en comparación al centro y mucho más. Los diarios ocurrían con las desgracias generales, los periodistas iguales. Como cronista me siento satisfecho que algo sin pie ni cabeza, en un principio, alcanzaron un grado de importancia, eso lo digo por el otro alto piso. Y que de paso mantenga el recuerdo de la chica. Sobre el caso, en todo caso, hay horas de teatro, novelas de ficción y no ficción, y creo que de pronto se viene otra. Se va a llamar Camachá, que lo está escribiendo Diego Zúñez. Es importante que se hable de aquello, directo y directamente, como uno de los condores más grandes que ha habido en Chile, de parte de investigación y de la consultación en general. El problema es que Opticio, es que Opticio, Arike y Quique siguen desapareciendo gente, igual que el astofagastino, y nadie hace nada. Bueno, eso es un poco lo que quería hablar, me gustaría, no sé, si tienes preguntas, que conversar o por tu lugar, tengo otra cosa, pero no, voy a, voy a, voy a, voy a volar. En la parte de auspicio, ¿qué te gatilló a ti para hacer realmente ese libro? Aparte de, por supuesto, participar como periodista, ¿qué es lo que te gatilló, qué te motivó realmente a hacer ese libro? Estaba contando el día de la mañana, Rodrigo, una anécdota que me sucedió con el caso, porque yo estaba, me aburrido en Iquique, y salió un diario que se llamaba El Mango, y me dejaron de ir todo ese diario, era como una, una parte rotina de Iquique, que era de, que era como la cuarta, como la cuarta. Entonces, yo por un día de la semana, el diario era súper abierto, suponía como todos los free, era como un diario free, como también, como las últimas noticias, alguna manera ahora. Entonces, había una sección de la semana que se llamaba El Psicópata de Puno. Entonces, claro, y me tocaba, buscábamos psicópata, pusimos a Chikatilo, pusimos a varios tipos, asesinos, en el fondo, y conocidos. Entonces, como real, era como una idea, era como una cosa media free. Igual, no, 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 una página del mango y salía, leía a los psicólogos. Entonces, pero, a lo mejor, estaba con el tipo de algo, como una conexión, que no era, como dijera, una conexión directa. Pensando, pensando, después, reviviendo, me tiene, pero todos, como uno piensa, un concepto, trabaja, pero, pero eso. Por ejemplo, eso de la desaparición, que tú hablas de la desaparición, que sigue desapareciendo gente, en algunos lugares, tanto en el norte de Chile, como en otras ciudades, pero eso, si nosotros nos ponemos a encudriñar, hacia atrás, en algunos, en algunos libros antiguos, de la época de la salitrera, desde esa época, ya existía gente, que los mismos patrones de la época, hacían desaparecer en el salitrero, e incluso, muy nombrado, las desapariciones que existieron en Chukicamata, debajo de esos famosos, rellenos que hay, o botas de, 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 ¿cómo se llama?, de lo que desecha el, el cobre, debajo de eso, claro, debajo de eso, existen montones de gente, que desapareció, justamente, en la época de la salitrera, que se abusaba mucho, con los, con los trabajadores, con los mineros, y, los indios, los indios, y los mismos, obreros que llegaban, enganchados, desde el sur, de la, cuarta región, tercera región. En Chile, este mes, en esa variación, bueno, también tenemos la, la parte también, de la, la cosa política, todo, pero, también, un tema, igual en el desierto, que en el desierto, como que se resta, para no ser igual de, no sé, porque realmente, están los empampados, que son también, otro tema, en la segunda región, es como, una cosa, que está relacionada, con el tema, del fondo, el hoyo, que se tapa, y nadie más supone algo, entonces, bueno, yo creo que es un tema, que se, que se, que se, Gracias.